Armas y Militaria, el canal de Balística de la República Argentina salgo con un vídeo de urgencia ante la última novedad, muy buena novedad bueno, iba a ilustrar la nota, esta escopeta la fuché porque armé algo así nomás que tiré arriba de una cama, una bayoneta de Garand y una de M14 y se metió Milla ahí que está dando vueltas bueno, les comento, con fecha 14 del 5 del 2024 de martes 14 del 5 del 2024 la resolución 2024-67-APN-ANMAC-Ministerio de Seguridad bueno, ¿qué dice la resolución? que a partir del día 15 del 5 del 2024 aclaro que cuando hice el vídeo ya es 15 del 5 hace un frío bárbaro, hace como 3 grados, pero bueno, no importa a partir del 15 del 5 que se publica en el boletín oficial no va a hacer falta hacer la idoneidad de tiro para renovar la credencial de legítimo usuario en sus categorías, lo que se exige es iniciar el trámite 90 días antes del vencimiento dentro de los 90 días anteriores al vencimiento si los que inician el trámite con la credencial ya vencida aunque sea por un día, tendrán que rendir la idoneidad de tiro pero los que inician el trámite sin que se ha llegado a vencer la credencial de legítimo usuario no tienen necesidad de hacer la idoneidad de tiro esto es muy importante porque era realmente un engorro y una molestia y una falta de respeto que una persona que hace 20 años que hace tiro te va a ir a cada 5 años a renovar ir a hacer la idoneidad de tiro como si fuera que... es lo mismo que el auto, ¿no? como que cada vez que fuera a renovar la licencia de conducir le pidieran, acá está Milla, mi mascota, mi gatita le pidieran que rinda el examen de manejo así que me parece una excelente medida desde Armas y Militaria felicitamos al señor Alan, al director de la MAC realmente está haciendo las cosas bien obviamente a uno le gustaría muchísima más velocidad pero la verdad no me puedo quejar no me puedo quejarme